De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Que vuestra caridad no sea una farsa Aborreced lo malo y apegaos a lo bueno Como buenos hermanos, sed cariñosos unos con otros Estimando a los demás más que a uno mismo En la actividad no seáis descuidados En el espíritu manteneos ardientes Servid constantemente al Señor Que la esperanza os tenga alegres Estad firmes en la tribulación Sed asiduos en la oración En primer lugar, tomad conciencia de que el santo matrimonio no es cosa vuestra Es Dios que os necesita unidos Para hacer un gran bien en este mundo Es Dios el que cuenta con cada uno de vosotros Y por ello nunca os faltará la gracia Para vivirlo conforme a los planes que Dios tenga para vosotros No sois dos, sois tres Y Dios es el centro Siempre que lo quitéis del centro El mundo se pondrá en su lugar Y vuestro santo matrimonio peligrará Segundo El contraer matrimonio es una llamada que Dios os hace a la santidad Es decir, una gran responsabilidad Tenéis que ser desde vuestro matrimonio Luz del mundo y sal de la tierra Vuestro mundo y vuestra tierra En primerísimo lugar Será vuestro hogar Los hijos Los que se acerquen a vuestro hogar Tienen que llevarse la luz de Dios Vuestra oración El amor El perdón Tenéis que ser testigos de Cristo muerto y resucitado Tercero Para ser un matrimonio santo Es importantísimo que seáis un hombre y una mujer de oración Personas profundamente metidas en el corazón de Cristo Y personas profundamente acostumbradas al sacrificio A la abnegación Al saber bajar la cabeza Saber ceder por el otro Saber bajar la cabeza porque haya paz en el hogar Evitar siempre la división del hogar El demonio siempre quiere cargarse la unidad familiar Por ello, luchad por ella con uñas y dientes Cuarto Sed muy transparentes el uno con el otro No guardaros nada Todos somos humanos e imperfectos Nunca escandalizaros Por las meteduras de pata que ha podido hacer el otro En las mismas circunstancias Cualquiera podría haber caído también Hay que saber perdonar y esperar Cada uno tiene su tiempo de maduración Y darse cuenta de las cosas Hay que tener misericordia Ante las pobrezas del otro Por ello, no tardar en buscar un padre espiritual Para vuestro matrimonio Un sacerdote de buena doctrina Que os ayude a crecer A madurar Y a ser mejores cristianos Y que lo tengáis disponible Para confesaros En cualquier momento que lo necesitéis Quinto Ponte muchas veces en el lugar del otro No piense solo en ti Piensa en las necesidades del otro Antes que en las tuyas Cada uno tiene que ser el último Para que el matrimonio sea feliz Y estad siempre dispuestos A cargar con las cargas del otro Confesaros con un sacerdote Como muy tarde una vez al mes Y si podéis Todas las semanas mucho mejor En la confesión Dios derrama una gracia muy especial Y os da luz y fuerza Para caminar por el bien Séptimo Compartid juntos un paseo Una película en el cine Una cena Una conversación Pero solos Cuando tengáis hijos Dejadlos de vez en cuando Con los abuelos O con buenos amigos Tened tiempo para vosotros Interesaos por vuestras cosas Vuestras luchas Vuestras ilusiones Sufrimientos Alegrías Es muy importante Que las compartáis En el matrimonio Hay que hablar mucho Cuando se deja de hablar De lo que llevamos dentro El amor se debilita En cambio La ilusión por sorprender al otro Por saber que le gusta Que le ocurre Es buena tierra Para un matrimonio santo Octavo Estad unidos por la fe Y nuestra fe Se alimenta de muchas maneras Pero especialmente De la santa misa dominical No faltéis nunca juntos A la santa misa Y sentaros juntos No hagáis como esos matrimonios Los que ya no se quieren Y se sientan cada uno En una esquina de la iglesia Vosotros juntos Para juntos Alimentaros de la palabra Y de la Eucaristía Noveno Todas las mañanas De rodillas ante Dios Haced la señal de la cruz Y poned vuestra familia Bajo la protección De la Santísima Trinidad Besad el suelo Y decid Servian ¿Qué quiere decir? Te serviré Señor Haced el ofrecimiento De obras Y pedid el auxilio De la Virgen Y el acompañamiento De vuestros ángeles De la guarda Poneros agua bendita Décimo Que no haya una noche Que os vayáis a la cama Sin daros un beso Hacer un examen De conciencia Y rezar tres Ave Marías En cruz Que son prenda De salvación eterna Y además Lo ofrecéis Por la pureza La conversión De los pecadores Y la salvación Del mundo Y no os vayáis Nunca a dormir Enfadados Antes de ir a dormir Todos en el hogar Deben estar reconciliados Y en la paz Del amor Rociad la cama Y vuestras frentes Con agua bendita Décimo primero Es muy importante Que al menos Una vez a la semana Vayáis juntos Al Sagrario Y allí De rodillas Frente al Señor Postrados Ante Dios Pedid que se fortalezca Vuestro matrimonio Pedidle perdón Por si no le estáis dando Toda la gloria Que tenéis que darles Con vuestra unión Encomendad a vuestros hijos A vuestras familias Y terminad con esta oración Dios mío Yo creo Adoro Espero Y os amo Os pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no os aman Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Os adoro profundamente Y os ofrezco El preciosísimo cuerpo Sangre Alma Y divinidad De Jesucristo Presente en todos Los sagrarios De la tierra En reparación De los ultrajes Sacrilegios E indiferencias Con que Él mismo Es ofendido Por los méritos Infinitos De su santísimo Corazón Y del corazón Inmaculado De María Os pido La conversión De los pobres Pecadores Te pido En especial Por el Papa Por nuestro Obispo Y por todos Los hogares Por nuestro párroco Y sus intenciones Y tras rezar Un ratito Llevaros Vuestros nuevos Testamentos Y leed Al menos Un capítulo Abierto al azar Decimo Segundo Todos los domingos Al atardecer Ante un pequeño altar En vuestro hogar Donde haya Una Biblia Un crucifijo Agua bendita Y una fotografía De la Virgen Haced vuestra Consagración Y la de toda La familia Al sagrado Corazón De Jesús Y al inmaculado Corazón De María Invocada Al Espíritu Santo Sobre vuestro hogar Y pedid La protección De la Santísima Trinidad Sobre vuestra Familia Los sábados Rezad juntos Frente a la fotografía De la Virgen Una Salve Décimo Tercero Cada día Rezad el Santo Rosario En familia Este será El arma más poderosa Para vuestro matrimonio Y vuestra familia El demonio Ostentará Con mil líos Problemas Cansancio Pero ahí Os lo jugáis todo Aunque sea Un solo misterio Ni un día Desde que os caséis Dejad de rezar El Santo Rosario Décimo Cuarto Recordad que lo más importante En el hogar Es la unión del matrimonio Si vosotros no os queréis Vuestros hijos No serán felices Si vosotros no os perdonáis Vuestros hijos No serán felices Vuestros hijos Tienen que ver Que os amáis Que os dais un abrazo De vez en cuando Que tenéis palabras De respeto Y cariño Entre ustedes Que os preocupáis El uno del otro No martiricéis A vuestros hijos Con la frialdad Los pollitos Tienen que crecer En el calor del hogar Y el calor del hogar Es el cariño La comprensión Décimo Quinto Que nunca os vean Vuestros hijos mentir Hablar con brusquedades Decir palabras feas Vosotros seréis Los maestros De vuestros hijos Y si no sois Buenos maestros Crearéis Pequeños monstruitos Llenos de odios Y de rencores Si os ven perdonar Ellos perdonarán Si os ven amar Ellos amarán Y nunca pongáis A los hijos En contra del otro Eso es una locura Que trastorna A los niños Los padres Tienen que ser Una sola educación Una sola directriz Un solo plan Las deliberaciones En la intimidad A los hijos Razones claras Y firmes Décimo sexto Nunca hablar Con vuestras Respectivas familias De vuestros problemas O situaciones Matrimoniales Ni con los amigos Las cosas del matrimonio Y el hogar En casa se quedan Si no Luego corre peligro La unión del matrimonio Con el resto De la familia Y amigos La familia Y los amigos Son para quererlos No para desahogarnos Con ellos Sobre los problemas De la intimidad Del hogar Tened un padre espiritual Que os ayude En los problemas Décimo séptimo Sed un matrimonio generoso No pongáis medios Anticonceptivos En vuestra relación Conyugal Que eso pone Muy triste al Señor Asesoraos Sobre los medios Naturales Y además Dios bendice A las familias Con cada hijo Que llega No tengáis miedo Sed valientes Y Dios Os recompensará Nunca os faltará Lo necesario Reza de ofrecer Muchos sacrificios Para que se dejen De cometer Los abortos Que son crueles Asesinatos Que dañan mucho El corazón Del Señor Y la Virgen Décimo octavo La salvación De vuestro hogar Se juega En gran parte En que seáis Un hombre Y una mujer De Dios Nunca dejéis De rezar Por la conversión De cada uno De los que formáis El hogar Décimo noveno Que siempre Crezcan Vuestros hijos Sabiendo Que sus padres Ejercitan La caridad Con los más pobres Los enfermos Los más débiles Bendecid siempre La mesa Antes de comer Señor Bendice Estos alimentos Y a quienes Los han preparado Dale pan A los que tienen Hambre Y danos Hambre de ti A los que tenemos Pan Por Jesucristo Nuestro Señor Amén En la historia De la iglesia Hay muchos santos Patronos Que son considerados Especiales Intercesores Para las relaciones De pareja Algunos de estos santos Afrontaron desafíos En su vida matrimonial Y rezaron Con la insistencia Por sus cónyuges Para proteger La santidad De su matrimonio Estos lucharon Para defender El sacramento Del matrimonio Y servir a la iglesia ¿Buscas a tu futuro esposo O esposa? Acude a San Rafael Acude a San Rafael Arcángel Uno de los siete Arcángeles Que están Ante el trono De Dios Pues es El patrono De los que buscan Cónyuge Según el libro De Tobías En respuesta A las oraciones Dios envió Este arcángel A Tobías Para ayudarlo El arcángel Se le apareció Y le enseñó Cómo casarse Con Sara Una viuda Cuyos siete Esposos Fallecieron En la noche De bodas Tras ser atormentados Por un demonio Tobías Dijo Que el arcángel Fue directamente Responsable De que él Conociera Su esposa Y de expulsar El espíritu maligno Que había en ella Además Le ayudó A curar A su padre Ciego ¿Quieres un matrimonio Santo y feliz? Acude a San José Esposo de la Virgen María Y padre adoptivo De Jesús Que es Por excelencia El patrono De los matrimonios Y familias Reconstituidas Su amor Por la Virgen Y por Jesús Lo llevó A servirlos Incondicional Y desinteresadamente Toda su vida Y a gozar De la honra Y el consuelo De estar frente A Cristo En su lecho De muerte También Puedes recurrir A San Valentín Que si bien Es más conocido Por ser el patrono De los enamorados También lo es De los matrimonios Felices Y los recién casados El santo Fue un sacerdote Romano Del siglo III Que durante El reinado Del emperador Claudio El gótico Fue arrestado Y murió Decapitado El 14 de febrero Por celebrar Matrimonios Santa Priscila Patrona De los buenos Matrimonios También puede ayudarte Ella y su esposo San Aquila Se apoyaron Y murieron Juntos Por amor A Cristo Los mártires Eran amigos De San Pablo Y ofrecieron Su casa A las primeras Comunidades cristianas Para rezar Y celebrar Misa Sus nombres Están escritos En el libro De los hechos De los apóstoles Y en las cartas De San Pablo Existen Santas Y patronos Que sufrieron Mucho Durante sus matrimonios Pero pusieron Toda su confianza En Dios Y hoy pueden Ayudarte A santificar Tu matrimonio Santas patronas Santa Rita De Casia Es patrona De los matrimonios Difíciles Ella tenía Un esposo Muy violento Pero finalmente Se arrepintió Gracias A que su esposa Ofreció Sus sufrimientos A Dios El marido Fue asesinado Muy joven Y los hijos Murieron De una enfermedad Luego de esto Rita ingresó A un convento Agustino Santa Mónica Madre de San Agustín Es patrona De los matrimonios En problemas Ella no solo Sufrió Por su hijo Descarriado Sino porque Su esposo Tenía mal humor Y su suegra Era muy crítica Mónica Tenía una vida De oración Íntima Con Dios Y nunca se cansó De pedirle Por su familia Hasta que el Señor La recompensó Con la conversión De su hijo De su esposo Y su suegra Santa Isabel De Portugal Es la patrona De la paz familiar Fue princesa Y se casó Con Dinís Rey de Portugal Que la maltrataba Y le fue infiel Por años Sin embargo Ella rezó Hasta que Dinís se convirtió Y le pidió perdón Isabel Isabel también Servía A los pobres Y enfermos Y arriesgó Su vida Para poner paz En su familia Tras la muerte De Dinís Ella regaló Sus bienes Y fundó Un monasterio Santa Dorotea De Mantú Es patrona De los matrimonios Difíciles Pues sufrió La muerte De ocho De sus nueve hijos Y el maltrato De su esposo Pero ella Igual lo animaba En su fe Y profesión Tras la muerte De su esposo Se hizo monja Y devota De la Eucaristía Y recibió El don De la profecía Santa Catalina De Génova Es patrona De los cónyuges Maltratados Pues fue casada Con un hombre Violento E infiel Que derrochó Y empobreció A su rica familia El abuso La hizo caer En depresión Hasta que Tras una visión Del amor de Dios Llevó a su esposo A la iglesia Y lo convirtió Juntos vivieron En celibato Sirviendo a los pobres Y enfermos Y tras enviudar Se hizo franciscana Seguelar Santa Castora Gabriele Y Santa Margarita La Descalza También son patronas De los cónyuges Maltratados Pues sufrieron Violencia Por sus esposos Ambas ofrecieron Sus sufrimientos A Dios A ella Se suma Santa Sedislava Berca Patrona De los matrimonios Infelices Que fue forzada A casarse Pero encontró Su consuelo En Dios Y se hizo Religiosa Seglar Y devota De la Eucaristía Santos patronos San Gandulfo Es patrono De los matrimonios Difíciles Pues su esposa Le era infiel Él nunca se diverció Pues significaba Avergonzarla En público Así que se separó De ella Y se fue a vivir Como monje Pese a su caridad Ella conspiró Con su amante Para matarlo Santo Tomás Moro Es patrono De los matrimonios Difíciles Aunque sus dos matrimonios Fueron Muy felices Él se enfrentó Contra el lascivo Y traicionero Rey Enrique VIII Para defender Las enseñanzas De la iglesia católica Sobre el matrimonio San Gumaro Es patrono De los cónyuges Difíciles Fue un funcionario De Pipino El Breve Que se casó Con una mujer Cruel y egoísta Y no tuvo hijos Su esposa Abusó de sus sirvientes Sin pagarles En su ausencia A su regreso El santo Pagó la deuda E intentó Convertir a su esposa Pero como fracasó Se separó Luego se volvió Hermitaño Y fundó Una abadía Con su amigo San Romualdo ¿Sufriste un divorcio Separación O enviudaste? Acude a Santa Fabiola De Roma Patrona De los divorciados Ella se separó De su esposo Adúltero Tras años De abuso físico Y emocional La santa Se hizo amiga De San Jerónimo Y fundó Un hospital Y un hospicio Para pobres Y peregrinos En el año 394 Fabiola Emprendió Una peregrinación A tierra santa Y trabajó En un hospicio De Belén Santa Elena Es patrona De los cónyuges Abandonados Fue madre De Constantino El Grande Y esposa De un corregente Del imperio romano Que se divorció De ella Y se casó Con una mujer Con mejores Conexiones Políticas Tras la muerte De su esposo Volvió Al palacio Y sirvió A la iglesia Católica Construyendo Iglesias En una peregrinación A tierra santa Descubrió La Vera Cruz Santa Margarita De Llubil Es patrona De las viudas La santa Sufrió La muerte De cuatro De sus seis hijos Y los maltratos De su esposo Un contrabandista Abusivo Negligente Y adultero Tras enviudar Abrió Una pequeña tienda Para sostener A su familia Y usó El resto De su dinero Para ayudar A los que eran Más pobre Que ella Dios la recompensó Pues sus dos hijos Se ordenaron sacerdotes Luego ella Se hizo religiosa Y fundó La congregación De las hermanas De la caridad Y dedicó Su vida A servir A los enfermos Junto a sus Hermanas religiosas En el hospital General De Montreal Otros santos Patronos Que pueden ayudarte Santa De Laida De Borgoña Es patrona De los segundos Matrimonios La santa Se casó Con Lotario Segundo Rey de Italia Y tras su muerte Se casó Con el emperador Del sacro imperio Romano Germánico Otom El Grande Fue muy querida Por su pueblo Pues dedicaba Su vida A servir A los pobres Tras la muerte Del emperador Se hizo religiosa Y se dedicó A la vida De oración En un convento Santa Radeunda Es patrona De los matrimonios Sin hijos En el siglo VI Fue obligada A casarse Con el rey Clotario Que abusó De ella En parte Por no tener hijos Ella lo dejó Se hizo monja Y fundó El convento De la Santa Cruz En Francia Donde se enfocó En la educación De las religiosas Su amigo San Fortunato Compuso Un himno En su honor Llamado Vexilia Regis Santa Godeleva Es patrona Ante los suegros Abusivos La Santa Fue una noble Que se casó Con un hombre Que la abandonó Antes de que se acabara La fiesta De bodas Su suegra Fue cruelmente Abusiva Con ella Al punto Que solía Encerrarla En una celda La dejaba Pasar hambre La golpeaba Y abusaba Emocionalmente De ella El padre De la Santa Amenazó Con entregar Al esposo De su hija Y a sus padres A las autoridades A las autoridades Estatales Y eclesiásticas Pero el marido Se arrepintió En apariencia De sus actos Tras perdonarlo La Santa Regresó Con su esposo Pero fue asesinada Por toda la familia En vida Ella se dedicó A los pobres Y enfermos Tras su muerte Se le atribuyó La intercesión En muchos milagros San Eduardo El Confesor Es el patrono De la virtud De la paciencia En el matrimonio Fue un gobernante Competente Y muy generoso Con los pobres Peregrinos Y extranjeros Que gozó De fama De santidad El santo Construyó Muchas iglesias Incluida La abadía De Westminster Y tenía El don De sanación Si bien Se casó Por su pueblo Él y su reina Fueron célibes